Iniciamos con nuestro recorrido por las provincias y lo hacemos desde el municipio de San Gil donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 48 años de edad en la vía entre San Gil y Barichara. Al parecer la víctima se movilizaba como parrillero en una motocicleta. ...68 más 770 metros sobre la vía San Gil-Barichara, sector conocido como El Choro, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre, el cual, según el proceso investigativo de las autoridades competentes, fue identificado como Gerardo Díaz Delgado, de 48 años de edad. Todos los elementos probatorios como tal en el lugar de los hechos, se hizo con personal del CTI, con el inspector de tránsito, a forma que fue un accidente de tránsito, está ya abricando quién era el conductor de, al parecer, una motocicleta, en la que se transportaba esta persona que falleció. Se presume, como hipótesis preliminar, que el obsiso se movilizaba como parrillero en una moto en sentido Barichara-Villanueva, junto al conductor del vehículo, en aparente estado de embriaguez. En este punto de la vereda Caraquitas, sufrieron una caída. Producto de los golpes, Gerardo Díaz Delgado falleció en el lugar, mientras que su acompañante emprendió la huida. Todas estas evidencias apuntan que un accidente de tránsito y el conductor de la motocicleta huye del lugar del accidente, dejando a esta persona sin aviso. Aportuna las autoridades hasta que un ciudadano nos informe de una persona que estaba sin vida en la vida. En este momento se busca al conductor de la motocicleta para poder esclarecer lo que realmente sucedió en este lamentable caso. Canaltro.com